Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Mi nombre es Patricia Dorante Ah pues mi hija, verdad, tenemos que venir a apoyarla Hemos venido todos los días desde que comenzó Ah pues muy contenta porque pues así todos los papás pueden venir a apoyar a sus hijos Tuvimos la oportunidad hace poco de ir con la U15 a Panamá Y pues allá las niñas no tenían mucho apoyo porque fuimos pocos los papás que pudimos asistir Y en cambio aquí pues los juegos anteriores se ha visto el apoyo de los demás padres de familia Claro que sí, muy bonito pues gracias a INDE que ha hecho las sesiones correspondientes Para que tengamos unas instalaciones adecuadas para que las niñas puedan participar Y para que otros países puedan venir y disfrutar también de lo que nosotros tenemos acá Luis Aguilar de Honduras Personalmente súper contentos Hemos encontrado una buena experiencia aquí en El Salvador Las instalaciones están increíbles Nosotros soñamos con tener algo así Y el trato en general de la gente cuando uno camina por las calles es súper bueno Se siente súper seguro de caminar incluso a altas horas de la noche Y pues no, la ciudad muy limpia, muy ordenado Nos sorprende también que la gente no camina con prisa Eso también nos agrada venir aquí Y personalmente yo estoy planificando regresar con mi familia completamente Mucho mejor, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Costa Rica, en Belice E incluso nosotros hemos organizado bastante bien Bastante organizado, muy ordenado Y sobre todo nosotros en Honduras como padecemos de esto Hacemos énfasis al tema de la seguridad Porque vemos bastantes policías alrededor de las instalaciones Y la manera en que se transportan los deportistas pues da tranquilidad Gabriela Funes Feliz pues nuestro trabajo dio sus frutos Y estamos contentas con llevarnos la medalla de bronce A nosotras feliz de representar a El Salvador en casa Nos sentíamos pues cómodas y con más ganas de ganar, más motivadas Igual bien de los demás países todos dicen que les ha encantado El Salvador Los han sacado a pasear y les gusta bastante Mi nombre es Eloisa Melara Pues nos reunimos como equipo Hablamos cómo nos sentíamos Qué cosas podíamos mejorar Y nada, nos pusimos mucho de nuestra parte y mucho esfuerzo Muy orgullosa, orgullosa de mi equipo, de mi entrenador De poder representar al país de esta manera y feliz Fue una nueva experiencia Pero fue algo que disfrutamos bastante como equipo Y nos gustó mucho Y lo bueno es que pudimos manejar esa presión Mi nombre es Diego Alexander Rivera Romero Fue un momento tan inolvidable pues Que al principio ese equipo nos dio pelea También al final Pero guerreamos hasta el último momento Me siento muy orgulloso de ver que un país como El Salvador Haga hecho este torneo Y pues me siento muy emocionado de haber ganado la medalla de bronce Pues los preparamos muy duro Ya que solo los enfocamos en el deporte Ya que los quedábamos en un hotel Que solo era concentración, solo era baloncesto Y lo demás lo dejábamos a un lado Diego Hernández Bueno pues es un orgullo que el país pueda tomar eventos así Para que la demás gente de otros países la pueda conocer Bueno pues es de mucha ayuda Ya que sin esto no podríamos estar aquí Porque estas son unas instalaciones como las demás nuevas Y hace que mejoremos nuestro rendimiento Todo el apoyo que nos dan Las ligas Es de mucha ayuda Secretaría de Prensa De la Presidencia de la República De la República De la República írgo La República ¡Seña en el DED! De la República De la República Gracias.